de una investigación. Hemos escuchado en este programa ayer a la fiscal Sandra Castro, hoy a la fiscal Rocío Sánchez. Realmente creo que usted, público inteligente, puede elaborar un juicio. Por lo menos esto no era lo que se esperaba cuando se inició con este caso, ¿verdad? Cuando se inició este caso, quiero decir, se esperaba que sean los hermanitos los que finalmente respondiesen ante la justicia. Seguimos con las fiscalías. Porque ha sido un día de noticias fiscales. Ya vamos al final a hablar de la pandemia. Claro, hoy nos hemos olvidado un poco de la pandemia porque estas noticias realmente han marcado un revuelo tremendo. La que acabamos de comentar y esta otra. Hoy agentes de Diviaki, personal de la fiscalía, allanaron las oficinas y viviendas de 12 integrantes del Ejército. Entre estas viviendas, la del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, están siendo investigados por integrar una organización criminal dedicada a la sustracción y veinte ilegal de combustible asignado al Ejército. Está con nosotros el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el doctor Omar Tello. Doctor Tello, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias a usted, Jaime, por la invitación. Es tremendo lo que ha pasado. Tremenda también la reacción humana del general Astudillo. Pero usted le ha contado al Comercio que la investigación fiscal por este nuevo caso de gasolinazo comienza en el 2018, cuando se descubre en flagrancia una organización conformada por oficiales del Ejército que retiraban petróleo del grifo del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Eso creo que se entiende como antecedente. Mi pregunta concreta es, ¿en qué parte de la trama está comprometido el presidente del Comando Conjunto? Bueno, Jaime, a raíz de esta primera intervención en flagrancia, donde hay que decirlo de manera bastante contundente, es un seguimiento que se hace de una vana condicionada especialmente para transportar combustible que sale de las instalaciones del Ejército y va hasta un grifo en el exterior para la comercialización del mismo. O sea, ese hecho es, creo, innegable. A partir de esa evidencia de todo lo que implica este hecho delictivo, iniciamos las investigaciones que conforme han ido avanzando en las mismas con actos de corroboración y todo lo demás, hemos podido ir hasta los mandos medios. Como sabemos, en una institución castrense donde la seguridad es primordial, es vital, un vehículo no puede ingresar como si fuera... Sí, fiscal, disculpe, tenemos que interrumpir la entrevista porque hay franja electoral y luego seguimos conversando, ¿sí? Regresamos. Muy bien, estamos con el fiscal Omartello, estamos hablando del operativo allanamiento a la casa del... nada menos que el jefe del comando conjunto. Suena realmente, vamos, un operativo bastante, entiendo yo, fiscal, con abundante información. Y yo le preguntaba, y disculpe que lo haya tenido que interrumpir, sino que por ley tenemos que ir a esas horas a los cortes comerciales por las elecciones, ¿qué parte exactamente compromete al general Astudio? Porque él ha reaccionado muy fuerte hoy. En RPP, en Encendidos, ha dicho, me encuentro indignado profundamente, ¿no? Si no me apena la situación en la que actúa el Ministerio Público, es indignante, voy a hacer los motivos especiales para que a ese fiscal corrupto le caiga todo el peso de la ley. O sea, es muy fuerte, ¿no? ¿Qué evidencias concretas tienen ustedes en las fiscalías para actuar como han actuado? Como te comento, Jaime, hay una situación concreta que da inicio a todo esto. El hecho evidente, la flagrancia de la sustracción del combustible es un hecho innegable. A partir de ese hecho suscitado en abril de 2018, la primera hipótesis que nos planteamos es, ¿es tan fácil sustraer el combustible de una entidad carsténse donde la seguridad es primordial? ¿Quiénes más estarían involucrados en ese hecho? Porque la captura de las personas involucradas obedecían primero a el infero que se encontraba en ese momento del ejército, a quien transportaba, y al dueño del grifo civil. Y esta serie de hipótesis se fue manejando como una línea de investigación que luego de la colaboración eficaz, la información que se iba recabando poco a poco de testimoniales, fuimos accediendo también a medidas coercitivas de prisiones, detenciones preliminares y de incautaciones y allanamientos autorizadas por el juez. No es que al Ministerio Público se le ocurra contar una versión y basado en esa versión entrar a una casa, entrar a un establecimiento. Nosotros, para un allanamiento, tenemos que pasar el filtro, la revisión por parte del Poder Judicial, quien garantiza que efectivamente la afectación de determinado derecho se encuentra sustentada en la evidencia que mostramos. Y es lo que ha sucedido en este caso. Las colaboraciones eficaces. ¿Cuántos colaboradores eficaces se refieren al general Astudillo? Tenemos dos colaboraciones de manera directa y tenemos también algunos otros hechos que lo vinculan. Por ejemplo, desde la intervención misma, que fue en abril del 2018, la dotación de combustible era, por ejemplo, para la gasolina de 97 octanos, era de 1.750. Para la gasolina de 95 octanos, 3.560 galones, estoy hablando, y para el petróleo 480 galones. Luego de la detención que ocurrió en abril, en mayo, esto se reduce. Se reduce a de 1.750 galones, en el caso de 97 octanos, a 1.085 galones. O sea, casi 700 galones de menos. Claro, 700 galones que desaparecen. Entonces, el general Astudillo, en el caso de combustible, era... El general Astudillo, creo que se entiende con ese ejemplo el volumen, ¿verdad? Pero, entonces, el general Astudillo era el que comandaba eso o el que tuvo que saber. No, era el que comandaba ello, el que tenía que saber a quien se le entregaba la dotación de combustible. Ah, él recibía ese combustible, el propio general Astudillo. Claro, bueno, directamente no, sino el personal a su cargo, pero él, de todas maneras, lo recibía para hacer la distribución, como en cualquier otro lugar. En caso de funcionarios públicos, quien está a cargo de la institución recibe el BIRD. Entonces, esta dotación de combustible, ahí viene lo importante, las colaboraciones eficaces, ya dejan cuenta en cómo es que operaba. O sea, y este cambio significativo en los volúmenes de combustible es una reacción inmediata a una intervención de la Fiscalía, que no tiene mayor explicación que simplemente conocer que efectivamente había algo irregular, porque si no, la dotación de combustible hubiera seguido siendo la misma. Ahora, cuando uno escucha el descargo del general Astudillo, puede advertir evidente indignación, es una reacción humana. Es lógica. Se puede entender, digamos, con los elementos que usted está señalando esta noche. Pero él habla de show mediático, pero además dice, yo no tengo una sola notificación del Ministerio Público, ni siquiera me han enviado un fax, un correo, un WhatsApp, nada que me involucre en ese caso para por lo menos yo defenderme de las acusaciones absurdas que me están haciendo. ¿No lo notificaron? No, de acuerdo al procedimiento que nosotros tenemos. Y es que hay que ser bastante claros en esto, Jaime, ¿por qué? Porque imagínense ustedes que la comunicación de un allanamiento le sea comunicado a la persona, o mejor dicho, si le hubiéramos comunicado que íbamos a llenar su casa, es probable que incluso pues todo lo que se desaparece, todo lo que se puede desaparecer, sustraer, o sea, es un poco absurdo el hecho de que tenemos que comunicar una medida de esta naturaleza. Claro, de acuerdo, entonces, ¿era un colaborador eficaz o dos? Bueno, tenemos, tenemos lo que sustentamos, es un colaborador más en su objeción, pero tenemos también testimoniales y demás también colaboración que está por corroborarse. Ya, pero por lo menos no lo llamaron para declarar, es decir, si había una imputación, lo que pudo haberse hecho es, oiga, General Azudillo, están diciendo esto de usted, ¿puedo corroborar? ¿Eso no se hizo tampoco? La corroboración no se realiza primeramente con las personas, sino con otras fuentes de información y es lo que se hizo. Ya, pero ¿en qué momento corroboraron con él? No, con él no corroboramos, la colaboración es reservada. Ya. Si nosotros, por ejemplo, entramos y le decimos, lo llamamos y comenzamos a indagar sobre los vínculos que puede tener o sobre los elementos, es probable que lo pongamos en alerta y también lo puedan desaparecer. Entonces, cuando la investigación se realiza esta naturaleza por colaboración eficaz, lo que se tiende es a abarcar todos estos ámbitos de la investigación, corroborarlo con declaraciones de otras personas, con la documentación respectiva que es lo que se ha hecho en este momento. Este colaborador que señala el general Astudillo estuvo preso, estuvo detenido. Es información, es información dado que ya estamos entrando un poco a la vinculación misma del colaborador. Me voy a dispensar de efectuar por obvias razones. De acuerdo. Pero lo que sí tenemos claro es que hay una limitación. Lo que sabemos es que el colaborador habría estado detenido y a cambio de este testimonial contra el general Astudillo es que lo liberan. ¿Eso es cierto? Puedo hablar de manera general que una colaboración se ejecuta o se realiza justamente con un implicado. Pero no solo es el dicho del implicado y esto hay que dejarlo bien en claro. Muchas veces se confunde el colaborador con aquella persona que puede develar cierta información importante y que nos quedamos con eso. No. Si el juez ha merituado lo que nosotros le hemos entregado ha sido porque esta colaboración, esta declaración del colaborador ha sido debidamente respaldada con actos de colaboración. Por ejemplo, señáleme un acto de corroboración al general Astudillo. Uno que se pueda más o menos cotejar y uno pueda decir estamos hablando de manera directa, por ejemplo, la dotación de combustible a la comandancia general, 700 galones que dependía, estamos hablando mensuales de 700 galones, estamos hablando de 1.300 galones de 95 octanos y estamos hablando de 200 galones de petróleo mensuales. ¿Qué cosa es lo que se dice el colaborador? El colaborador menciona que mensualmente hay una entrega de 10.000 a 15.000 soles. ¿Sí? Ya. Que eran destinados producto a esta venta y que se puede evidenciar justamente del hecho verificable que en abril, por ejemplo, había una dotación que he mencionado y que en mayo luego el operativo está bajo. y hay información que se ha encontrado incluso en los cuadernos a través de las medidas que hemos tenido nosotros de llenamiento y cautación, hemos encontrado información de cómo se repartía el combustible, cuáles eran las sumas que se generaban y el colaborador ha indicado de igual manera cuáles son los montos. Ahora, digamos, no parecen, o en todo caso para el juez, ¿no? No parecen haber sido tan sólidos los argumentos porque ustedes pedían la detención del general Astudillo y el juez les ha dicho que no. Ese punto hay que tomarlo con... Analicemos ese pedido. La medida de detención preliminar tiene varios factores que involucran. Uno de ellos es la vinculación de la persona sobre la cual se pide la medida. Esa vinculación el juez ha establecido que sí existe. O sea, la vinculación de los hechos detectivos con la persona sobre la que se pide la medida existe y el juez lo ha dicho así en su resolución. Lo que no le ha parecido que exista como elemento importante para la detención preliminar es el peligro de fuga que es una cosa totalmente distinta. Entonces, cuando el juez nos deniga la medida nos la deniga por este motivo que yo señalo. No es porque no exista vinculación, no es porque la colaboración no haya sido corroborada, no es porque todos los elementos que hemos acompañado indiquen que no existe tal delito. Es por eso que yo al inicio partía de un hecho concreto y el hecho concreto es que se ha evidenciado la sustracción de combustible. O sea, eso ha existido. La pregunta que nace a partir de ello es si tenían conocimiento los mandos medios y los altos mandos de esta sustracción, estamos hablando de 1.500 galones, estamos hablando de una cantidad considerable en diferentes lugares. Muy bien. Entonces, eso es lo que se ha merituado, eso es lo que el juez se ha merituado y ha considerado darnos la medida de allanamiento. Muy bien. Fiscal Omar Tello, gracias por sus explicaciones, constituyen, digamos, de suma relevancia tratándose aún más del jefe del comando conjunto. Gracias. Hasta luego. El fiscal Omar Tello con nosotros. nosotros hemos pedido la declaración además del general Astudillo y sobre todo después de lo que está comentando en el programa el fiscal Tello, pues, le reiteramos al general Astudillo nuestra invitación para el día de mañana en todo caso. A ver, muy brevemente, antes de las cifras, quiero mostrarles mostrarles algo que una asidua televidente de este programa cuyo nombre no diré pero que ella sabe quién es, me ha regalado esto. Es precioso, es uno de los regalos más bonitos que me han hecho en los últimos años. Es un torito de Pucara. Además, ¿a dónde hay? Ya, ahí lo ponemos, a ver, para que lo vean. Ahí está. Tengo que mirar esta cámara. Ella sabe quién es, ¿no? Me lo ha regalado este torito de Pucara, le quiero agradecer públicamente, tan maravilloso presente. Además, ella lo ha pintado y lo que me ha dicho es que es para proteger la casa y a los que viven allí, lo cual me parece aún más maravilloso. Dice que cada pincelada que tiene, aquí ven, si llegan a ver el detalle, tiene una pinceladita, así, una por una, ahí, es un buen pensamiento, es un buen deseo de todo, digamos, todo lo bueno, ¿no? Y de agradecimiento, además, ¿no? Representa, además, ella me dice, gracias por eso, veamos, lo honesto del periodismo en el país, gracias por eso y por, además, me dice que soy, soy un buen profesional y gracias, además, dice que me quiere proteger para que nos multipliquemos. De verdad que hace años no me hacía un regalo tan lindo, de verdad, muchas gracias. Cifras del coronavirus al cierre del programa las tenemos en la pantalla, 6,740 casos nuevos en total, tenemos 3,927 casos en las últimas 24 horas, 3,927 casos en las últimas 24 horas, se han tomado 50,331 pruebas, es un número importante, la positividad sigue de 17,6%, positividad acumulada, 14,591 peruanos hospitalizados, son 312 más en las últimas 24 horas, 2,095 peruanos en UCI, 12 más, tenemos, fíjese, 224 peruanos muertos por coronavirus solo en las últimas 24 horas, 224 peruanos muertos en las últimas 24 horas, es un número gravísimo, 7,520 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. Y nos vamos provistos como siempre de nuestra mascarilla y siempre recordarles que no hay que bajar la guardia, que hay que ponérsela completa, que hay que cubrir nariz y boca y sobre todo cuidar las partes laterales, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.